Listo, todo bien entonces, todo bien, todo bien, todo bueno, me imagino. Listo. Muy bien. Vamos a trabajar el tema de hoy día y necesito que estén muy atentos, por favor, se los pido, ¿sí? Bastante atención a lo que vamos a exponer el día de hoy, ¿ya? Mucha atención a todo lo que vamos a exponer hoy día. Hoy día nos toca dos cosas, nos toca, nos toca el tema de, el tema de. Arreglos numéricos con cuadrados mágicos. Tema infaltable en un examen a misión, amigo. Tema infaltable en un examen a misión, infaltable. Jamás deja de venir, siempre viene ese temido, ¿no? Siempre viene ese temido. Listo. 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 Mateo, levantó la mano. ¿Qué pasó? Cuéntame, Mateo. Mateo, Oscar, Osu, Uyos. ¿Qué fue? ¿Vas a hablar algo? Escuchamos, Mateo. Levantaste la mano. Mateo, ¿vas a hablar? ¿Vas a hablar? Listo. Mateo, ¿no vas a hablar, no? Te veo levantando la mano ahí. Listo. Vamos a trabajar el día de hoy, como les decía, el temita, de arreglos numéricos primera parte, dice, ¿no? Parte uno. Acá también se ve cuadrado mágico, pero eso lo vamos a ver la otra semana. Ah, ok, Mateo, no te preocupes. Chévere. Listo. Ahora, muy importante lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos rapidito a la primera parte, que hay que estar muy atentos. Para este temita, muchachos, se usa bastante la creatividad, se usa muchísimo el ingenio, ¿no? Mucho, muchísimo. Y pasa que estar muy atentos para que todos los problemitas no salgan. Y lo importante es leer bien. Si no lees bien, pierdes. Tienes que leer bien la pregunta. ¿Cuál es la condición? Si hay alguna restricción. ¿Te prohíben algo? Tienes que leer bien, 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 bien. Y eso vamos a hacer el día de hoy. Y hay un método que se llama el método de ensayo error. Pero eso se usa en el momento que te voy a indicar. ¿Listo? Y este tema siempre viene. Siempre viene. Mira, por ejemplo. Vamos a irnos con la primera pregunta. Vamos con la primera pregunta. Todos en la pregunta 1. Fíjate lo que dice la preguntita número 1. Hay que leer bien, analizar bien lo que dice. Y vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Por favor te pediría de que lees una lecturita, lo leas bien, de qué trata y qué dice. ¿Ya? Y a medida que voy haciendo los problemitas, te voy explicando los trucos y artificios que tienes que aplicar. Dice, coloque, mira lo que dice. Coloque cada uno de los ocho primeros naturales. Coloque cada uno de los ocho primeros números naturales sin repetir. Ojo, dice, sin repetir. Dice que lo tengo que colocar sin repetir. Coloca los ocho primeros naturales sin repetir ninguno. O sea, no debo, no debo repetir ninguno. ¿Qué más dice? Sin repetir. ¿Qué más dice? Tú lo estás leyendo. De modo dice, de modo, fíjate bien. De modo dice que dos números consecutivos, que dos números no sean adyacentes, ni por un lado, ni por un verso. Entonces, ojo a esta condición. Mira, este es lo que más importa. De tal modo, que dos números consecutivos no sean adyacentes, ni por un lado, ni por un vértice. Dice que no deben ser consecutivos, ni por un lado, ni por un vértice. Importante eso. No deben ser consecutivos, ni por un lado, ni por un vértice. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, antes de hacer la pregunta, ver qué números participan. ¿No? Según lo que veo, somos ocho primeros naturales. Ok. Entonces, voy a colocar acá, números disponibles. Los números disponibles, los números disponibles, son los ocho primeros consecutivos. ¿No? Los ocho, son el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis, el siete, y el ocho. Los ocho primeros consecutivos. Y lo tengo que acomodar de tal manera, dice, que no existan dos consecutivos que sean adyacentes, por un lado, por un vértice. Entonces, el secreto de esta pregunta, ¿saben cuáles, muchachitos? En ver quién tiene más consecutivos. Mira, por ejemplo, por ejemplo, mira. El uno solo tiene de consecutivo al dos. El uno solo tiene consecutivo al dos. El único consecutivo del uno es el dos. En cambio, el dos tiene dos consecutivos. ¿Claro? Tiene dos. El dos es su consecutivo del uno. Y es su consecutivo con el tres. Ah, mírame, interesante. El dos tiene tres consecutivos. Perdón, tiene dos consecutivos. Que puede ser el uno o el tres. Consecutivos. Y así como él tiene esos consecutivos, te cuento que lo mismo ocurre con el tres, mírame. El tres tiene de consecutivo al dos. El tres, ¿sabes? Tiene de consecutivo al dos. Y tiene de consecutivo al cuatro. ¿Sí o no? En cambio, el uno es único. Solo tiene de dos al consecutivo. Ahora, ¿para qué me sirve eso, profe? Ahorita, ahorita, ahorita. Lo mismo ocurre con el cuatro. ¿Quién tiene de consecutivo el cuatro? El tres y el cinco. El cuatro tiene de consecutivo al tres y al cinco. Mira lo que estoy haciendo. ¿Quién más? Lo mismo ocurre con el cinco. Lo mismo ocurre. El cinco tiene de consecutivo al cuatro y al seis. El cinco de consecutivo al cuatro y al seis. ¿Quién más, profe? Y así, mira. Hay una lista. El cinco. Ya está el cinco. El seis y el siete. Pero algo os voy a descubrir ahorita, miren. Seis consecutivo del cinco, consecutivo del siete. Algo voy a descubrir ahorita. Algo. Es importante eso. Mira, en cambio, el siete tiene consecutivo al seis y al ocho. Y miren lo que va a pasar ahorita. En cambio, el ocho es consecutivo del siete. Nada más. Ah, ya. O sea, mira. Hay algo curioso acá. El ocho solo tiene consecutivo al siete. Y el uno de consecutivo al dos. Y los demás tienen más. Profesor, ¿por qué? Ah, mira, a ver. Mira. Si acá está el número X. Mira, mira. Acá está el X. Su consecutivo del X no puede ir acá. 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 Tiene que ir acá. Ah, mira. Entonces, acá tienen que tener numeritos que solo tengan dos consecutivos. O sea, eso puede ser el uno con el dos o el ocho con el siete. ¿Te das cuenta, no? Oye, mira. Y lo mismo va a ocurrir acá, mira. Si aquí pones el número Y. Y. Su consecutivo no va acá. 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 El único que puede ir es acá. O sea, cuando el número va acá, su consecutivo acá. Entonces, ya salió, muchachos. Ya salió. ¿Por qué? Porque si yo acá pongo el uno, acá va a tener que ir el dos. No hay otro sitio. No hay otro. Y si acá yo pusiera el ocho, el siete tendría que ir acá. Señoras y señores, se cierra el telón porque el problema ha terminado. ¿Qué profe? Acabó, miedo. Porque justo te piden cuánto suma la parte sombría. Señoras y señores, uno más ocho, la respuesta sería nueve. Pero supo, ¿no has terminado de acomodar? Es que ya no es necesario. Ahora, si quieres, terminamos de acomodar, no tengo problemas. Mira, el tres no va acá. El tres tampoco va acá. El tres puede ir arriba o abajo. Ahí aplico el ensayo error. Tres va, no va acá, no va acá. Puede ir acá o acá. Ahora, voy a ponerlo acá. Si lo pongo ahí, borramos acá. El seis no puede ir acá. Acá queda el siete. El seis no puede ir acá. Lo puedo poner acá. Porque no va con el siete. El cinco no va acá. Tiene que ir acá. Y el cuatro acá. Señoras y señores, problema terminado. ¿O no? Interesante. Pero el sustento es por eso. Te expliqué por qué el uno con el ocho va acá. ¿Tienes alguna duda, Luis Fernando? ¿Todo bien por ahí? Jóvenes, ¿todo bien? Allá, porque jamás había pensado así, ¿eh? Porque yo lo estaba poniendo por poner, no más, sí, por poner. No. Mira, hice los consecutivos. Me di cuenta que tenía menos. Y por ahí empezaba. ¿Estamos de acuerdo? Hola, después no quiero que pongan que no entienden la clase. ¿Qué más o menos? Porque tú eres mío raro. En la clase, sí, ¿todo bien, profe? Alvar el oro, cuando no entendí la clase. ¿No? Que la tutora ya les habló al respecto. Listo. ¿Está clave, entonces? Para hacer la segunda pregunta. Vamos con la segunda pregunta. Dígame. Todo claro. Ah, muy amable, señorita. Gracias. Muy bien. Tomi, ¿lo qué he hecho? Te dan el número, los números disponibles, y chameas tranquilo. Listo. Vamos. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Uy, 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 la que sigue, está brutal. Mira la que sigue, está interesante. Fíjate la que sigue. Mira la que sigue. Presta atención. Fíjate la que sigue. Uy, uy, uy. Interesante. Listo. Vamos con esa preguntita. Bonita, simpática, hay que estar muy atento. Hay que leer qué dice, qué me están condicionando, y toda la cosa. Prepárate. ¿Qué es lo que está pasando? Interesante. A ver qué dice. Listo. Ya está. A ver, veamos. ¿Qué dice esta preguntita? ¿Qué hay que hacer? A ver, vamos a hacerlo así. Ya mira, ubique los números del 1 al 9 en las casillas circulares, de modo que las cifras conectadas por un segmento sumen lo que indica. O sea, esto con esto deben sumar 8, esto con esto deben sumar 7, esto con esto deben sumar 10, esto con esto deben sumar 8. Ya. Pero dice que debo colocar del 1 al 9. Entonces digo yo, números disponibles. Vamos con los disponibles. Los disponibles son, ¿cuál? 9. Entonces aumenta el 9. Del 1 al 9. Son los disponibles. Ya, pero ¿qué tengo que hacer? Colocar de tal manera, de tal manera dice, de tal manera que sumen lo que indica. Ahora, como habla de suma, como habla de suma, ¿qué te parece si sumamos esto? ¿Qué? Esto. ¿Qué te parece si sumamos? A ver, ¿qué te parece si se lo sumamos? ¿Qué pasaría si lo sumo? ¿Cuánto me da si sumo? ¿Quién me dice algo? ¿Cuánto me da si sumo estos 9 números? ¿Alguien me dice? ¿Cuánto me da esos 9 números? Nadie me ha pedido, pero yo quiero sumar. No hay problema cuando lo sumo. ¿Lo puedo sumar? ¿Alguien sabe cuánto sumo esos 9 numeritos? 4, 5, 6. Estoy sumando. ¿Cuánto suma? Yo sé que ya lo sumo bien. Es una suma que vamos a usar siempre. Tiene una formulita, si quieres aplicar la fórmula. También sale sin fórmula. Mecánicamente, como quieras. ¿No? Suma 45. ¿Sí o no? Nadie me ha pedido, pero yo sé que esos 9 numeritos suman 45. Pero me pregunto una duda. ¿Por qué sumaste? ¿Por qué? Porque habla de suma. ¿Cómo habla de suma? Súmela. ¿Cómo te salió 45? Uy, de varias maneras. De varias. Por ejemplo, puedo sumar así, mira. 1 más 9, 10. 2 más 8, 10. 3 más 7, 10. 4 más 6, 10. Y más 5. 10, 20, 30, 40, 45. Esa es una forma. Es una forma de cómo pudiste sumar. Es una forma. Otra forma, aplicando la formulita. ¿Qué dice la fórmula? N por N más 1 sobre 2. Cuando son consecutivos. N sería 9. 9 por 10 entre 2. 9 por 10, 90 entre 2, 45. Es otra forma de sumar. Usando la fórmula de los consecutivos. N por N más 1 entre 2. 9 por 10 entre 2. Y la otra es mecánicamente, bueno. Uno más, va sumando, bueno. 1 más 2, 3. Más 3, 6. Más 4, 10. 15, 21, 28. ¿Sí o no? 36, 45. Ya sumas como te da la gana. Acá lo importante no es eso. Lo importante es lo que me piden. Ya. Entonces ya sé que los 9 números suman 45. Ahora mira. Oye. Mira mi habilidad. Dime. En este rectangulito que voy a poner. Dime cuántos números hay. Dime cuántos números hay en ese rectangulito. Hay 2, ¿sí o no? Y esos 2, ¿cuántos suman? Suman 8. Esos 2 suman 8. Pero acuérdate que acá hay 2 numeritos. Acuérdate que hay 2 numeritos. Y recuerda que son 9, ¿verdad? Pero ahí hay 2 numeritos. ¿Sí o no? O una pregunta. Y dime tú. Ahora acá dime cuántos numeritos hay. ¿Hay también cuántos hay? Pero hay otros 2. Claro, hay otros 2. Hay otros 2. Distintos a los 2 de arriba, ¿sí o no? Son distintos. Y esos 2 suman 10. Ahí hay 2 numeritos. Distintos a los otros 2. Acá hay 8 y acá hay 10. ¿Sí o no? Ahí hay 10. Una pregunta. Y dime cuántos hay acá también. Pero hay otros 2. Hay otros 2, ¿sí o no? ¿Y eso cuántos suman? Porque también suma 10. También suma 10. Pero son otros 2 números. Sí. Claro, son otros 2 números. Claro. Claro, porque son otros 2 números. Distinto a los otros 2 anteriores. Porque estoy leyendo tus intenciones, creo, ¿ah? Claro, acá hay 2 números. Acá hay 2 números. Acá hay 2 números. Porque creo que ya la había. Sí. Vi tus intenciones maquiavélicas. Profe, y acá hay otros 2. Hay otro 2. Ahí hay otros 2. Y esos otros 2, ¿cuántos suman? 12. ¿Cuántos números? ¿Cuántos números cuentas? ¿Cuántos números cuentas? Y si a eso le pongo X? Y si a eso le pongo X. Le pongo X. Y ese X representa solamente un número. Él representa un número. profe, profe, creo que ya la vi, profesor, o sea, que ahí hay 9 números, 2 acá, 4 acá, 6, 8 y el 9. Significa, amado profesor, que todo esto también tiene que sumar cuánto, ¿cuánto tiene que sumar? ¿Quién me dice? 45. 45. Porque si esto suma 45, eso suma 45. ¿Quién se atreve a decirme cuánto vale X? ¿Quién se atreve a decirme cuánto vale X? Obviamente, X vale 5, señor. Claro, vale 5. Señoras y señores, y si X vale 5, profe, si X vale 5, el problema ha sido destruido, mi profe, claro. 5 más él me da 6, ¿cuánto vale él? ¿Cuánto vale él? 1. ¿Sí o no? 1 más él me da 8, ¿cuánto vale él? 7. 1 más él me da 7, ¿cuánto vale él? 6. 6 más él me da 10, ¿cuánto vale él? 4. 6 más él me da 8, ¿cuánto vale él? 2. 2 más él me da 10, él vale 8. 2 más él, 9. Profesor, quiero llorar, quiero darte un beso, profesor. Todito salió, todito. Profesor, ¿cómo haces? ¿Qué me piden más con la suma de lo que está sombreado? Pues hay que sumar 7 más 6 más 8, ¿o no? ¿Y cuánto es 7 más 6 más 8? ¿Cuánto es 7 más 6 más 8? 7 más 6 más 8, ¿cuánto da mi papi? Habla, ve en Dios. Problemita, resuelve. Salón, ¿se entendió? Salón, yujú. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, profe, profe, así no me hacía, así no me hacía, pin, pin, nada más. Profesor, ¿sabes cómo yo lo hacía? Yo ponía un número, yo ponía un número a la salpe, profe, un número cualquiera. Un número cualquiera, igual sale. ¿No es cierto? Pero te demora, te demora, no te conviene. ¿No? No te conviene. Listo. Claro, esa es la forma de analizarlo. Listo, vamos con la siguiente, siguiente pregunta. Ahora vamos ahora con la pregunta 3, ¿qué te parece? A ver, todos en la 3, ¿ah? Leyendo la 3. Ahora agarra lápiz y papel, porque creo que ya te toca practicar. Creo que ya te toca. Hazte una, vecino. Hazte una. A ver la 3. A ver la 3. Todos en la 3. Hazte una. Necesito que te haga la 3. Oye, escucha. Necesito que te hagan la 3. Vamos todos con la 3. Ya mira. Trata de usar el mismo estilo, a ver. El estilo que yo vengo usando, a ver. Ya mira. Trata de usar el estilo que yo vengo usando. Fíjate, ¿no? La sella. Chévere, ¿está bien? Por ahí, Carlos dice que sale la sella. ¿Está bien? Vamos a ver cómo lo has hecho. ¿Sí o no? Lo importante es saber cómo lo hice. Cómo me salió, ¿sí o no? Esa es clave, ¿no? Cómo lo hice, la miro. Listo, veamos. Veamos. Mira acá. Mira por acá. Ya está. Listo. Vamos. Atentos todos. Miren esa preguntita. Distribuya los números del 1 al 7. Ahora es del 1 al 7. Ojo. Ahora es del 1 al 7. Allá. Del 1 al 7. Ahora es del 1 al 7. Ahora es del 1 al 7. Ojo. Del 1 al 7. Entonces acá eliminamos el 8 y el 9, ¿no? El 8 y el 9. El 1 al 7. De tal manera, dice, dice, de modo, a ver, a ver, de modo, de modo, que la suma en los números ubicados en cada fila, columna, sea la que se indique en cada caso, ver flechas. Ah, mira. O sea, esto debe sumar 3. Esto es 1 al 14. Este debe sumar 15. Y este debe sumar 8. Es lo que dice. ¿No? Es lo que está diciendo. Ya. Pero como habla de suma, ¿qué te parece si sumamos estos 7? ¿Quién se atreve a decirme cuántos suman los 7? ¿Alguien? Muy bien, señorita. Un alma generosa, 28. Muy bien. Excelente. Por fin. Me siento vivo. Siento que les sirvo. Ya que me hables. Suman 28. O sea, 7 números distintos suman 28. Listo. Oye, mira. Y voy a aplicar la misma técnica. Mira mi habilidad. Mira. La misma técnica ya hace rato. ¿Quién se atreve a decirme? ¿Quién es ese atrevido que me dice cuántos numeritos hay ahí? Uno. Ahí hay tres. Tres. Muy bien. Y esos tres, ¿cuántos suman? Ocho. Ocho, señorita. Ah, mira. Ahí hay tres que suman ocho. Entonces puedo decir que en ocho hay tres números. ¿No? ¿Cuánto suman? En ocho hay tres números. No me interesa que me suman. No, porque cuando haces eso es donde te empiezas a rayar. Trata cuenta que a mí no me interesa. No me interesa a quiénes son. Solo sé que suman ocho. ¿Correcto? Solo sé que suman ocho. No me interesa. No empieces a adivinar. Oiga, ¿y aquí cuántos números hay también? ¿Cuántos hay ahí? ¿También hay otros tres o no? También hay otros tres. ¿No? A mí, claro. Hay otros tres. ¿Y esos tres cuántos suman? Suman quince. Suman quince. Mira, suman quince. Y el único número que no está es él. Él es el único. ¿Qué te va a decir si lo llamo X? Ese X solo representa un número. El X. Y ese X representa un número. Mira, otra vez la volví a hacer. Si aquí hay tres y aquí hay tres y acá hay uno, ¿cuántos números son en total? Siete. ¿Y cuántos suman esos siete? ¿Y cuántos suman esos siete? ¿Quién me dice? Veintiocho. Profesor, qué loco. ¿Quién se atreve a decirme cuánto vale X? Habla o calla para siempre. Pero yo no estoy adivinando. ¿O no? No estoy probando. Estoy viendo que el único numerito que me falta es el 5. O sea, ya sé que tú eres 5. Ya sé que tú eres 5. ¿O no? Ya, pero falta lo demás. No he terminado. No he terminado. Ahora, voy a hacer lo mismo. Eso es horizontalmente, ¿cierto? Voy a hacer lo mismo, pero verticalmente. Lo mismo. Mira lo mismo. Mira. Lo mismo, pero verticalmente. Ayúdame. Lo voy a hacer con otro color. A ver con este. A ver. Dime tú. ¿Cuántos números hay en esta columna? Dime cuántos números hay en esa columna. Dilo, por favor. Solo hay dos. Solo hay dos. Mira, dos. ¿Y esos dos suman cuándo? Y esos dos suman tres. Tres es la suma de dos números. Muy bien. Chévere. Tres. Ya está. Oigo, una preguntita. Y aquí, ¿cuántos números hay? Y aquí, ¿cuántos números hay? Miren, otra columna. En este. ¿Cuántos hay? ¿Cuánto hay en esa columna? Dilo. Tres, sí o no. Y esos tres suman catorce. Ahí hay tres números. Y suman catorce. Tres. Y suman catorce. Oye, una pregunta. ¿Y cuántos números hay acá? Mira. Mira acá. ¿Cuánto hay ahí? ¿Cuánto hay en esa columna? Solo hay uno. O no. Solo hay uno. Y lo voy a llamar A. Entonces, ese A representa un número. De manera análoga. De manera análoga. Agua cámira. Dime la verdad. ¿Cuántos números hay ahí? ¿Cuántos números hay ahí? Solo hay uno. Y digamos que vale B. ¿Qué te parece? Y digamos que vale B. Ese B. Representa un número. Señoras y señores. Lo volvimos a hacer. Lo volvimos a hacer. Mira. Dos números. Y tres números. Cinco números. Y uno y uno. Ahí están los siete números de nuevo. Estos son siete números. Y esos siete números, ¿cuánto es? ¿Cuánto suma esos siete números? Esos siete números suman veintiocho. Ata, ta, ta, ta. Profe, qué astucia la tuya. Qué habilidad la tuya. Atrévete a decirme cuánto sería A más B. Atrévete a decirme cuánto sería A más B. ¿Cuánto sería A más B? Suma once. Claro. Oye una pregunta. ¿Ya tiene lo que te piden o no? Dime si ya tiene lo que te piden. ¿Qué te están viendo a veces? ¿Qué te están pidiendo? ¿Qué me están pidiendo? La parte sombreada. Pregunte, ¿y quién es la sombreada? ¿Alguien me podría decir? ¿Quién es la sombreada? La sombreada es X más A. La idea. Más B. ¿O no? X, tú eres cinco. A no te conozco. B no te conozco. Pero más B sí conozco. ¿Cuánto es A más B? Once. Lúcete. Dieciséis. ¿Te das cuenta de la idea? Ojo, no digo que es el único. Te voy a dar ideas de cómo podrías hacer esta pregunta. Pregunto. ¿Está claro? Hola. ¿Está claro? Pregunto. ¿Todo bien? Sí, chévere. Muy bien. Sí, profesor. Todo bien. Muy bien. Hemos hecho tres problemitas donde no hemos, o sea, tres problemas donde no hemos sufrido, solamente razonar. ¿Qué te dije al comienzo? Que para esto tienes que tener habilidad, astucia, suspicacia. Tienes que tener eso. Con eso te salen estos problemitas. La habilidad que tú puedas tener. Listo. Entonces hemos hecho tres problemitas interesantes, básicos, pero voy a entrar a otra, a otra tanda de problemas donde hay una pequeñísima teoría, pero primero te voy a enseñar así de manera razonada y luego ya le meto una teoría, ¿sí? Vamos entonces a la pregunta cuatro, pero de forma razonada. Mira, ¿cómo hacerla cuatro? Mire, escúchame. Hay una teoría para eso, pero primero lo voy a hacer de forma razonada, como lo venimos haciendo. Ya mira, forma razonada. Quiero que estés atento. Mire esta preguntita. Pon atención. Mire esa preguntita. Lo quiero de forma razonada. Lee lo que dice y vamos a ver qué hacemos. Quiero que me escuches cuando yo explico. Porque yo te voy a llevar de la manito y voy a lograr tu aprendizaje. Esa es la idea. Te voy a llevar de la manito y voy a lograr tu aprendizaje. ¿Ya? Fíjate. Listo. Fíjate acá. Fíjate lo que dice acá la pregunta. Ya vea bien lo que dice. Fíjate bien lo que dice. Vamos a leer. Dice. Ubique los en los círculos del gráfico números del 1 al 9 sin repetir. ¿Ya? De manera que la suma de 4 números colocados en cada uno, en cada lado, siempre sea 17. Ay, qué interesante. A ver, a ver, a ver. Para empezar, los números disponibles son iguales que estas. Así que me voy a plagiar de acá para ahorrar tiempo. Ya está. Yo ya sé eso, mira. ¿Sí o no? Teoría que ya conocemos. Son 9 números. Y del 1 al 9 suma 45. ¿Sí o no? Ya está. Ahora mira. Pero yo quiero que 3, que 4 de cada lado. ¿Cuánto sube? Dice que los 4 deben sumar 17. Estos 4. Dice que tienen que sumar 17. Ah, mira. Perdón. Vamos a borrarlo. Esos 4. Tienen que sumar 17. Estos 4. Dice que tienen que sumar 17. Ay, no me gusta. No me augure si todo el juego. Ya pasa. Y a los 4 deben sumar 17. Acuérdate. 17. Entonces acá voy a escribir 17. Esto deben sumar 17. Análogamente acá. Análogamente acá. Estos 4 deben sumar 17. Esos 4 deben sumar 17. Así es. Ese es dato del problema. 17. Estos 4, 17. Y estos otros 4 de acá. Y estos otros 4 de acá. También deben sumar 17. Debe sumar 17. Chévere. Ya está. Ahora mira. ¿Cuál es la estrategia? Hay una estrategia para eso. ¿Cuál es? Es la pregunta. ¿Cuál es la estrategia? Fácil, mira. Y quiero que estés atento. 17, 17, 17. La estrategia es la siguiente. Mira, Pablo. Te hago una pregunta. Ayúdame. Si los 4 suman 17. Atrévete a decirme cuántos suman solamente esos 3. Si los 4 suman 17. ¿Cuántos suman esos 3? Muy bien. Excelente. Me alegra en la tarde. Claro. Esos 3 sumarían 17. Menos X. Porque todo suma 17. Pero si no le meto al X. Sería 17 menos X. O sea. En 17. Menos X. Hay 3 números. Hay 3 números. Tú lo estás viendo. En 17 menos X. Hay 3 números. Tú lo estás viendo. Ahora mira por acá. Ahora mira por acá. Ayúdame. Si todo suma 17. ¿Cuántos suman estos 3? Vamos a dilo. Si todo suma 17. ¿Cuántos suman solamente esos 3? Dilo. No te quedes callado. ¿Cuánto? ¿Cuánto suma 17 menos X o no? Claro. Sería 17 menos X. No digas por qué. Por favor. Si todo suma 17. Y no quiero el Y. 17 menos Y. En 17 menos Y en. Hay 3 numeritos. Ya está. Hay 3 números. Hay 3 números. Ya está. Hay 3 números. Finalmente. Finalmente. Si todo suma 17. ¿Cuántos sumarán esos 3? Ya no me digas como. ¿Cuántos sumarán esos 3? Háblame o calla para siempre. Obviamente sumarán. 17 menos Z. ¿Verdad? Esos 3. Sumarán 17. Menos Z. Entonces. 17 menos Z. Hay 3 números. Y ya salió pechitos. Problema resuelto. Acá hay 17 menos X. Acá hay 17 menos Y. Y acá hay 17 menos Z. Oigo una pregunta. ¿Cuántos números hay entre los 3? ¿Cuántos números hay entre los 3? ¿Quién me dice? 9, ven. 3, 6, 9. Y los 9 suman 45. Y colorín colorado. El problema ha terminado. ¿O no, muchachos? ¿Ya terminó o no? ¿Cuánto es 17 más 17 más 17? 51. ¿O no? Menos el X. Menos el Y. Menos el Z. Bueno, acá hay 17 menos Z. Acá hay Z. Gracias por corregirme. Y ahí está. Menos Z. ¿No? Menos. Menos X menos Y menos Z. Todo igual a paréntesis. ¿No? Todo igual a 45. Pregunto al Perú. X, Y, Z negativo. ¿Cómo lo llevas al otro lado? Al otro lado lo llevas positivo. Y, X pasa positivo. Y, Z pasa positivo. Z pasa positivo. Y este 51 con 45 se resta. ¿Cuánto es 51 menos 45? 6. Señoras y señores. Señoras y señores, el problemita terminó. El método que he aplicado se llama el método razonable. ¿No? La explicación del por qué, cómo. Digamos que ese es el método razonable. ¿Te das cuenta cuánto me sirvió lo anterior que expliqué? Me sirvió de mucho, ¿cierto? ¿O no? Bueno, me sirvió de mucho. Ahorita es una pregunta. ¿Todo bien hasta ahí o no? ¿Sí? Ahora. Sí. Ahora te voy a enseñar otro método. Sí, profesor. Te voy a enseñar otro método. Este es el método razonable. A tuve que sea el otro método. Pero está clarito, bien detalladito. Bien detallado. Escúchame. El otro método que te voy a enseñar, que es el que vamos a poner acá. Segundo método. Título, segundo método. ¿Ya? Otro método. Solo, aunque la semana. Aunque no sea un... No importa. No voy a ser rencoroso. Otro método. Otro método. ¿Ya? ¿Cómo se acaba otro método? Va el otro método. ¿No hay otro método? Sí hay otro método. Pero escucha. ¿Qué condiciones debe cumplir para aplicar este método? Esto es cuando ves que las esquinas se suman más de una vez. ¿Por qué no? Esta esquina se suma acá y se suma acá. Esta esquina se suma acá y se suma acá. Esta esquina se suma acá y se suma acá. Cada esquina se suma más de una vez. Ahí se va a aplicar el método de Obita. Cuando ves que las esquinas o las intersecciones se sumen más de una vez. ¿Sabes qué se cumple, papá? Cuando observas eso, mira lo que se cumple. Se cumple. Cuando eso ocurre, se cumple esta formulita. La suma de los lados la suma de los lados es igual a la suma de todos los números. De todos los números. A la suma de todos los números. ¿Correcto? La suma de todos los números. Más la suma de los que se repiten. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Creo que quisiera entender. Tranquilo. Te explico. Ahorita te lo explico. Cálmate. Che, cálmate. Tú cálmate, brother. Cálmate. Vamos a ordenarlo. Despacito. Cálmate. La suma de los lados. No, profe, explícate bien. Es igual no. No. Mira. Vamos a achicarlo un poquito. Un poquito. Vamos a achicarlo. No me entele. 13. Ahí está. Mira. La suma de los lados. La suma de los lados. La suma de los lados es igual a la suma de todos los números. Más la suma de lo que se repite. Ahora, empezamos. Arranca Perú. La suma de los lados. Ya puedes. La suma de los lados. ¿Cómo es eso? Ahí dice que cada lado debe sumar 17. Como son tres lados, entonces la suma sería tres por 17. tres por 17. Suma de los lados. Igual a qué? Igual a qué? Igual dice a la suma de todos los números. Acá dice la suma de todos los números. y la suma de todos no lo conoces. ¿Dónde la suma de todos los números? Acá está 45. La suma de todos los números 45. Por si acá lo vamos a poner acá. Por si acá. Ya. Por si acá. Vamos a borrar esto. Borramos esto. Vamos a salir más chiquito. Ahí está. Por si acá no tiene pasito paso. Pasito a paso. Ya está. La suma de los nueve números. Pero más qué cosa? Más qué? Más la suma de los que se repiten. ¿Y quiénes son los que se repiten? Los que se repiten son el X el Y y el Z se repiten una vez. Mira, él se suma acá y se suma acá. Él se suma acá y se suma acá. Él se suma acá y acá. Se repite. A eso se refiere. Señoras y señores, problema resuelto. Aquí sale 51. Aquí sale 45 y aquí sigue siendo X más Y más Z. 45 pasa a restar X más Y más Z. ¿Cuánto sería? 6. Y es la pregunta. Problema resuelto. Pregunto, ¿estamos de acuerdo? Hola. Cumple así los lados sean iguales o no. Cumple para cualquiera. Sean o no los lados, cumple para cualquiera. Cumple para cualquiera. ¿Ok? Listo. ¿Alguna duda? ¿Alguna la Listo. Cumple, cumple, cumple. Con ese método elegante, más rápido, todo claro, no es sencillo. No, todo claro. Listo. ¿Ya? Pero sabes cuándo uso, ¿no es cierto? Está clarísimo cuándo lo uso, ¿no? Cuando veo que la intrección o la esquina se repite más de una vez, se usa esto. ¿Correcto? Creo que sí, bien clarito. Ya. Listo. Ahora vamos a ver en otro problemita, ¿sabes? Hay problemas de otro problema donde sean distintos. No, tranquilo. Un calmo, mira. Ya vamos. Me ha dicho que el segundo método te ha gustado. ¿Está bien? Vamos a hacer el segundo método. Por ejemplo. A ver, pregunta sí. Mira, ojo. Pon atención. Vamos con la preguntita sí. Fíjate la sí. Pregunta sí. Prepárate para la sí. Vámonos con la pregunta sí. Listo. Ahí está. Preguntita cinco. A ver qué dice. Ahí tenemos la cinco. Pregunta cinco. Listo. Listo. Y ya está. Vamos con la cinco. Ya mira. ¿Qué dice la cinco? Resolución. Vamos con la resolución de la cinco. Preparate. A ver qué dice. Ubique en los círculos del gráfico seis números primos. Ahora voy a colocar seis números primos. Ahora voy a colocar seis números primos. Voy a colocar seis números primos. Sin repetir. De tal manera que la suma de tres números colocados de los tres colocados en cada lado sea veintiuno, veintidós y veintitrés. Ah, mira. O sea, lo voy a acomodar de tal manera. De tal manera que la suma de los números ubicados en tres de ellos suma es su mismo. ¿Sí o no? Dice que los de acá debe sumar veintiuno. Lo de acá debe sumar veintidós y lo de acá debe sumar veintitrés o en el orden que tú quieras. Pero lo que vas a acomodar acá son los seis primeros números primos. La pregunta es ¿qué de esta lista son primos? ¿Ah? Debo escoger los seis primeros primos. ¿No? Los seis primeros primos. ¿Quiénes son los números? Entonces vamos a llegar primos disponibles. Oiga, habla de primos. Primos disponibles. ¿Quiénes son? Tú sabes que el uno no es primo. Primo sería el dos. Luego sería el tres. Luego sería el cinco. El siete. El nueve no es. El ocho no es. ¿Qué sigue? El once. Sería primo. ¿Y quién más sería? El tres. ¿Qué es un primo? Tú me estás hablando de primo y no sé qué es primo profe. A un primo es aquel número que solo tiene dos divisores. La unidad y el mismo número. Son los únicos primos. ¿O no? Y esto no tiene fórmula para sumarla. Esto caballero más tienes que sumar. A ver la suma. ¿Cómo sería la suma? Caballero no. La suma caballero sumar mecánicamente. No tiene fórmula. ¿Cuánto? Seisenta y seis. Seisenta y seis. ¿Eso suma sesenta y seis? Los seis primos suman sesenta y seis. ¿Están seguros? Creo que sí. Ah, no, cuarenta y uno. ¿Qué hablo? Ah, yo dije que. ¿Qué hablo? ¿Qué hablo? Sí, sí, sí. Seis seis era la suma de veintiuno, veintidós y veintitrés. Ah, sí. ¿Esto solamente es cuánto? Cuarenta y uno, cuarenta y uno. Cuarenta y uno suman los primos. ¿No es cierto? Profe, fórmula no hay lamentable. Ahora, notas que este ladito se va a sumar por acá y por acá. Se suma más de una vez. Este ladito se suma por acá y por acá. Y este ladito se suma por acá y por acá. Se suma más de una vez. Entonces, momento, momento clave de aplicar esto. ¿Sí o no? Va a cumplir eso, caballero. Cumple esto. Tiene que cumplir esto más. Cumple. Esto cumple. ¿Sí o no? Tiene que cumplir. Cada vez que ocurre eso, cumple. Ya está. ¿Qué dice acá? Suma de lados. O sea, los lados. O sea, veintiuno más veintidós más veintitrés. Suma de lados. Veintiuno, veintidós y veintitrés. ¿Es igual a quién? A la suma de los números. ¿Cuántos suman los números? Cuarenta y un. Suma de números cuarenta y uno. Más la suma de los que se repite. ¿Quién son los que se va a repetir? El A, el B y el C. Señoras y señores, sé que la lágrima se te cae. Esto es sesenta y seis, como dice la señorita. Igual a cuarenta y uno más el E y bici. Pregunto al Perú. ¿Estamos de acuerdo que el ABC no puedo calcular? Lógico. Lógico. Aquí te quedas con A, M, B más C. Y el cuarenta y uno vas a restar. Sesenta y seis menos cuarenta y uno. Veintiuno. Señoras y señores. Público en general. El problema ha terminado. ¿Estamos de acuerdo? Señores, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo bien? Sí, profesor. Ok. Listo. ¿Alguna duda? ¿Algún inconveniente que no estés entendiendo? ¿Todo bien? ¿Se está entendiendo? ¿Se está comprendiendo? ¿Sí? Habla. Después no quiero dudas. Sí, profesor. Te por acá. No quiero esos problemas. Usted es medio raro. Ya te pongo. Yo no confío ya. ¿Todo bien? Sí, pues. Es serio. Es serio. Luis Fernando, diste la yugular ahí. No, es que ¿sabes qué pasa, muchachos? ¿Sabes qué me preocupa? No tanto el puntaje de la encuesta, sino que este es, cuando el profe pregunta, es un diagnóstico cómo están, ¿no? Para poder retroalimentar. Pero si no dices nada, ahí está el problema. Ya listo. Muy bien. Entonces, vamos a ver un poquito. Voy a dejar otro problemita muy bonito. Muy bonito. Listo. Listo. Vamos a ver ahora la pregunta seis. Todos en la pregunta seis. Vamos todos a la seis. Está bonita la seis, ¿sabes? La seis. Todos en la seis. Fíjate. Todos en la pregunta seis. Fíjate la seis, ¿sabes? Está bien interesante. Todos en la seis. A ver, ¿cómo serían las seis? A ver, todos en la seis. ¿Qué dicen? ¿De qué trata la seis? Fíjate. Listo. Vamos. Las seis. Todos en las seis. Todos en las seis. Todos en la seis. Todos en las seis. listo listo fíjense ahora cómo lo vamos a hacer fíjate mira cómo lo vamos a hacer fíjate fíjate cómo lo vamos a hacer dice que son 10 números ojo ya no son 9 son 10 ahora o sea va a aumentar uno más ahora son 9 10 números porque ahora piden del 1 al 10 los naturales los consecutivos del 1 al 10 o sea que tendría que aumentar el 10 acá va a tener que aumentar el 10 aumentamos el 10 y acá sería sumar hasta el 10 sumaríamos hasta el 10 pero cuánto sumaría ahora hasta el 10 ya no sumo 45 cuánto sumaría 55 sería 55 ¿no? sería 55 muy bien suma 55 los 10 números naturales pero dice que lo tenemos que colocar de manera que la suma colineal sea constante ¿qué es colineal? que esté en una misma línea esta suma tiene que ser igual que esta suma tiene que ser igual que esta suma tiene que ser igual que esta suma y tiene que ser igual que esta suma la suma de los colineales los que están en la misma línea deben sumar lo mismo ¿correcto? tienen que sumar lo mismo la suma de los colineales dice que tiene que sumar lo mismo los números que están en una misma fila dice que tienen que sumar lo mismo suman igual suman lo mismo listo pero yo quiero que te des cuenta Diablo este numerito que está acá ¿cuántas veces se suma? se suma uno por acá y uno por acá ¿cuántas veces ves que este está sumando? dos dos o sea que la se está sumando dos veces se suma uno por acá y uno por acá oye mira eso es con el A mira el B mira el B el B se suma acá y también se va a sumar acá o sea que el B también se suma dos veces uno así y uno así a ver a ver a ver este C ¿cuántas veces? uno por acá y uno por acá profe también dos veces claro el C también dos veces el A dos veces el B dos veces el C dos veces y este D también dos veces o no uno por acá y uno por acá claro dos veces o sea dos veces D ¿de qué te estás dando cuenta? mira que cada numerito se está sumando dos veces porque no me convence el E se suma por acá y se suma por acá a dos veces dos veces oye el F el F se suma por acá y se suma por acá dos veces F ya te estás dando cuenta de lo que va a pasar ¿no? te estás dando cuenta ¿no? oye la G esta G se suma aquí y también se suma aquí dos veces a dos veces dos veces G cada uno se suma dos veces cada uno se suma dos veces cada uno y la pregunta es ¿cuánto es esa suma? ¿qué te parece? dice ¿cuánto es esa suma? ¿qué suma? lo que suma cada cada colineal pero sigo con esta el H se va a sumar acá y se va a sumar acá dos veces también dos veces H el I también dos veces por aquí y por aquí dos veces dos veces I y el J también se suma aquí y se suma aquí dos veces dos veces a cada uno se ha sumado dos veces pero mira te piden la suma constante calcule la suma constante ya pues acá suma una suma una suma ¿qué te parece si a esa suma lo llamamos S sea S la suma suman S ¿correcto? si esos suman S esto de acá también suma S van dos S esto de acá también sumará S esto de acá también sumará S y finalmente esto de acá también tiene que sumar S ya está bien S dos S tres S cuatro S cinco S o sea que la suma de todo esto me va a dar cinco veces S me va a dar cinco veces S cinco veces S ¿correcto? me da cinco veces S cinco veces S ya está bien muchachos aquí puedo factorizar el dos ¿qué pasa si les quito el dos a cada uno? si les quitas el dos a cada uno ¿qué quedaría? ya primero voy a quitar el dobloquín chao dos 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 oye si le quito quedan o no diez números hablan eran diez números mira mira cuenta diez diferentes uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y esos diez números diferentes ¿tú sabes cuántos son? ¿quién me dice cuántos suman esos diez? acá está ¿cuántos suman los diez? cincuenta y cinco o sea que será dos por la suma de estos diez que me da cincuenta y cinco y eso es igual a cinco veces ese ¿sí o no? cinco veces ese esto de aquí suma cincuenta y cinco ya está sacamos quinta uno quinta once pregunto ¿puedo hacer cuánto de la suma? ¿quién me dice? ¿cuánto de la suma? veinti dos a la profe sin saber qué números son para que veas solo analizar solo analizar pregunto ¿alguna duda? hola hola yujuu hello yujuu ¿ojo claro? ¿todo claro? ya te voy a poner un problema igualito un igualito para que lo hagas igualito a ver hazte la diez es su gemelo la diez es su gemelo a ver ¿cuánto lo haría? la diez es su gemelo la diez es su gemelito la diez es su gemelito fíjate todos en la diez es su gemelito la diez es su gemelito a ver lúcete problema diez su gemelito ya te doy un tiempito a ver listo te doy un tiempito para el diez vamos tiempito para diez lúcete a ver un tiempito listo listo a ver que dice la gente m es su gemelito m Listo. Empezamos. Vamos a ver cómo lo hiciste. Entonces, ¿es el mismo problema? Es el mismo problema. ¿Sí o no? La D dice por ahí. Vamos a ver. Vamos a ver si es cierto. Es tanta belleza. Vamos a ver si es cierto. Y lo analizamos. Pero ahora me dan otros números, ¿sí? Los números son otros, no son los mismos. Son otros los números que me dan. ¿No es cierto? Pero igual me cumple para cualquiera, ¿no? Cumple para cualquiera. Vamos a copiar esos numeritos. ¿Qué te parece? Copiamos los numeritos. ¿Ya? Copio los numeritos. Copiamos. Números disponibles. Y empezamos. ¿Ya? Ahora, los números disponibles son, ahí están, ahí están los disponibles. ¿No? Números disponibles. Estos son los disponibles. Estos son los disponibles. ¿No? Números disponibles. Estos son los disponibles. Lo cambiamos de color. Listo. Los números disponibles son esos. Vamos a copiar acá. Borramos este. Esto es nuevo. Números disponibles. ¿Listo? Ahí están los números disponibles. Una pregunta. ¿Y estos números disponibles? ¿Cuántos suman? ¿Alguien lo ha hecho? Ciento veintiséis. Ciento veintiséis. Ya, chévere. Ciento veintiséis. Bacán. ¿Ya tú sabes cuál es el mecanismo? Lo que suman es ciento veintiséis. Lo que suman es ciento veintiséis. ¿No? Y la suma es ciento veintiséis. Listo. Y la suma es ciento veintiséis. Y la suma es ciento veintiséis. ¿No? Suman ciento veintiséis. Listo. Bacán. Listo. Ya tenemos la suma. Ya tenemos todo. Ya está. Y el mecanismo es el mismo, ¿cierto? El mecanismo es el mismo. El mecanismo es el mismo. Suman ciento veintiséis. Chévere. Ya está. Suman ciento veintiséis. Listo. Pero ahora, ¿qué busco yo? Dime, ¿qué busco? Dice, de manera que la suma de cada número ubicado en las casillas de cada elipse, la suma sea constante. O sea, en este elipse van numeritos. Y su suma, ¿qué tiene que ser constante? Allá, suma constante. Llámale ese. Suman ese. Acá van numeritos. Acá van numeritos. Acá también van numeritos. Y la suma de esos numeritos es de la misma. También va a ser un S. ¿No es cierto? Y por aquí van numeritos de este elipse. Son tres elipses, ¿sabes? Y esos tres suman S. Ya está. S, S. Pero ahora me doy cuenta de algo. El numerito que está acá se suma en el amarillo y en el verde. Dos veces. El número que está acá se suma en el verde y en el amarillo. Dos veces. El número que está acá en el celeste y en el verde. Dos veces. El número que está acá en el celeste y en el amarillo. Dos veces. el número que está acá en el amarillo y el celeste dos veces el número que está aquí en el verde y en el amarillo dos veces ¿correcto? dos veces el número que está acá en el verde y en el celeste dos veces el número que está acá en el celeste y en el verde dos veces el número que está acá en el amarillo y el celeste dos veces oiga dos veces cada uno ya pues y dos veces cada uno eso debe sumar simplemente tres S porque eso está metido en los tres S está metido en los tres S ahí está S S tres S ¿qué hacemos? factorizamos el 2 o le quitamos el 2 a todos y se acabó quitamos el 2 quitamos el 2 a todos un solo 2 y el resto y el resto lo eliminamos chao 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 ¿y cuántos números me quedan ahí? si tú cuentas quedan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 justo los 9 números quedan de edad o no porque son 9 números a ver 1 2 3 4 5 6 7 8 9 entonces debemos sumar 126 entonces sería dos veces 126 es igual a tres veces S se acabó tercia por acá tercia por acá 42 ¿cuánto vale ese quien me dice? 80 la respuesta sería 80 ¿qué clave sería? 10 señores ¿estamos de acuerdo? hola 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 ¿Listo? ¿Todo bien? Muy bien. Listo. Todo claro. Muy bien. Muy bien. Excelente. Ya, ahora. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Todo good? ¿Todo chévere? Ahora, vamos a hacer uno parecidito. A ver este problemita, ¿cómo te va? Quiero que revises la pregunta número siete. Fíjate la siete, ¿ah? Pregunta siete. Todos en la siete. Pregunta siete. A ver, tú mismo eres, ¿ah? Porque ya no hay nada nuevo ya. Todo lo mismo. A ver. Todos en la siete, a ver. Ya no hay nada nuevo. Ya no hay nada nuevo ya. Tú mismo eres. Pregunta siete, a ver. Todos en la preguntita siete. A ver, todos en la siete. Vamos, chicos, practicando. A ver, todos en la siete. 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 un alumno con ahí su respuesta ¿quién más? la A la A, ya, chévere la A, muy bien pero ojo, lo estarán haciendo por el método correcto, ¿no? porque hay unos chicos que hacen un método me borraron y les sale el centro más que todo el centro, ¿no? ahorita vamos ahorita vamos a explicar el método que debes aplicar ¿qué método debes aplicar? listo cinco alumnos, seis alumnos está aumentando me gusta, me encanta que como seis alumnos esté aumentando, eso me alegra me alegra que estás participando listo 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 ya miren acá solo hay que leer bien dice ¿cuántos números del gráfico por lo menos deben ser cambiados de posición para que la suma de tres números contenidos en casillas circulares en tres casillas circulares sea la misma y la máxima posible para que la suma de tres números contenidos en casillas circulares unidas por una línea recta sea la misma y la máxima posible ¡ay, ay, ay, ay! vamos a ver prepárate prepárate para lo que vamos a hacer listo muy bien muy bien muy bien muy bien ahí paso número uno ¿qué números son? clarito me doy cuenta que son del uno al nueve o no son del uno al nueve clarito número disponible del uno al nueve muy bien lo disponible del uno al nueve ahí está los disponibles son del uno al nueve el diez de por demás saco al diez ahora pero ¿sabes de qué me doy cuenta yo? yo necesito que dice que tres sumen lo mismo cada tres unío por una misma línea suman lo mismo quiero que tres sumen lo mismo y quiero que la suma de los tres sea lo máximo oye mira quiero que la suma sea lo máximo o sea lo que me está diciendo es que estos tres de acá deben sumar lo máximo ustedes deben dar un S pero que sea máximo un S máximo y esa misma suma tiene que ser acá mira la misma suma para acá la misma la misma la misma suma de ahí tiene que ir acá la misma suma la misma suma oye pero algo está pasando con el del medio ¿no? si acá se suma está el del medio y si acá se suma también está el del medio y si hago la otra suma si hago esta suma profe el del medio sigue claro y suma máxima el del medio sigue y este medio está en el amarillo está en el verde y está en el morado es el único que está en todas las sumas está en el amarillo está en el verde y está en el morado entonces quiere decir que este numerito de acá yo lo voy a sacar recuerda que el del 5 recuerda que el del 5 lo voy a sacar lo saco ese numerito lo saco al número que está acá y como ese ese número está en todas las sumas y quiero suma máxima me conviene que sea 9 ¿por qué? porque es el número más grande solo porque quiero que sea máximo entonces me conviene que sea grande por eso es que yo decido poner el 9 ahora si el 9 ya está ocupado quedan libres los demás quedan libres los demás entonces acá también borro porque el 9 ya lo saqué o el 5 también ¿dónde está el 5? está por ahí el 5 por ahí del 5 ya ahora como este ya sé que es 9 me conviene que sea 9 porque sea grande pero pero ¿sabías tú lo que suma esta pareja tiene que y tiene seguridad que sume esta pareja ¿para qué? para que tú sume lo mismo o sea tiene que haber 3 parejas que suman lo mismo o 4 perdón porque esta de acá también faltaba esta de acá también también tiene que sumar ese ¿no? esta esta de acá con esta tiene que sumar ese ¿no? entonces estoy sumando lo mismo suma máxima son 4 sumas máximas 1 2 3 4 entonces tiene que haber 4 parejas que suman lo mismo te presento a la primera pareja la pareja 1 8 suma 9 la pareja 2 7 suma 9 la pareja 3 6 suma 9 y la pareja 4 5 suma 9 oiga cada parejita suma 9 que bonito este suma 9 oye mira suma 9 este suma 9 ¿no? el de acá suma 9 y el de acá también suma 9 todos suman 9 todos suman 9 ¿ya salió pechico? 9 9 9 9 siempre suman 9 todas las parejitas suman 9 suman 9 o sea el 1 hace pareja con el 8 y justo acá el 1 y el 8 mira 1 y 8 9 más 9 del medio 18 ah mira porque si cumple suma 18 el 2 el 2 con el 7 acá está el 2 acá está el 2 y aquí está el 7 suma 18 el 3 con el 6 oiga acá está el 3 y acá está el 6 9 más 9 18 oiga y el 4 va con el 5 o sea que tendría que estar el 5 aquí tendría que estar el 5 porque 4 con 5 9 más 9 18 señoras y señoras se acabó oiga todos se han mantenido en su sitio excepto el 5 y el 9 entonces el 5 con el 9 son los únicos que se han permutado 5 9 se ha 5 subió 9 bajó y todo cumple por lo tanto ¿cuántos hemos cambiado? solamente 2 solamente 2 ¿estamos de acuerdo? hello 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 ¿están ahí? ¿están en línea? hola muchas problemas sacas unos métodos raros profe pero está bacán está bacán así se hace ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? habla calla para siempre ¿todo bien? listo vamos con la pregunta 8 hoy la 8 es alucinante esa pregunta es bien bonita te voy a dar un tiempito para que lo intentes ¿sabes? te voy a dar un tiempito para que intentes la 8 te voy a dar un tiempito para que intentes la 8 te voy a dar un intento para que pagas la 8 intentámoslo la 8 quiero ver ese problema es un método te voy a decir un método pero espectacular te vas a sorprender pero primero inténtalo primero inténtalo yo sé lo que te digo inténtalo ¿sabes? entonces yo cálCO Gracias. 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 Listo. Empezamos. Vamos a ver, mira, te vas a sorprender. Mire el método que te voy a enseñar. Te vas a sorprender. mira, la A, ya, pero mira cómo lo hago yo, quiero que lo mires cómo lo voy a hacer yo, ya, mira, ojo, que acá no te dan la lista de números, no dicen qué números son, no te hacen eso, no te dicen qué número vas a seguir, nada, sí o no, no dicen, no dicen qué números son, no, solo dice, hay una condición, hay una condición, vamos a ver, ya, mira, voy a borrar algunas variables que no las quiero ver por ahora, no me interesan por ahora, lo borro por un ratito, luego ya lo tengo, ya mira, solo me quedo con los numeritos, que son los que me interesan, ya, ahora, escúchame, escúchame, por favor, escúchame, escúchame qué hay que hacer, ya, mira, dice, leamos claro, mira, dice, distribuya enteros en las casillas, de modo que los números ubicados en tres casillas consecutivas, mira, 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 de modo, de modo que la suma de los números ubicados en tres casillas consecutivas sea siempre la misma, O sea, estos tres deben sumar igual que estos tres. Claro. Estos tres suman igual que estos tres. Y deben sumar que cualquier otros tres. Cualquier tres. Cualquiera. Eso tiene que sumar. Esos tres suman lo mismo. Dice, la suma de tres consecutivos sumen lo mismo. Acá he hecho un ejemplito. Este es un ejemplito. Mira. Mira de lo que te vas a sorprender. Mira lo que te... Mira, mira. Tres consecutivos suman lo mismo. Mira. O sea, se tiene que cumplir que estos tres consecutivos escúchame, por favor. Hasta yo me emociono lo que te voy a enseñar. Mira. Tres numeritos consecutivos deben sumar lo mismo. Tres numeritos consecutivos deben sumar lo mismo. Tres numeritos consecutivos, esos tres deben sumar lo mismo. Tres. Tres. ¿Qué te parece, mi muchachito? Si uno de los... Le pongo un valor... Mira. Invento un valor cualquiera. El que se me ocurre. El que se me ocurre. Porque me imagina que acá pongo dos. Es un ejemplo. Dos. Por acá pongo cinco, si quieres. Y por acá pongo tres. Se me ocurre. No niegues que esos tres... suman diez. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Suman diez. Ahora mírame por acá. Por aquí... va a aparecer otro circulito. Y tú no puedes negar que esos tres... tienen que sumar diez. Sumar diez. Y tengo el cinco y el tres. ¿Cuánto debe ser esto? Dos. Para que sume diez. Hoy, ¿qué pasaría si le meto un circulito por acá? No niegues que estos tres... deben sumar diez. Y si atengo al tres y al dos... ¿Qué va a ser esto? Cinco. ¿O no? Sí, profe. Cinco. Sí. Sí, profe. Oiga, ¿y qué pasaría si le meto otro circulito? Oiga, no me niegue que estos tres deben sumar diez. Pero si ya tengo al cinco y al dos, ¿qué va a ser esto? Tres. ¿Sí o no? Ahora, mira la lógica. Quiero que mire la lógica. Te vas a sorprender. Luego de haber hecho esto, acá hay una lógica que se cumple. Y espero te puedas dar cuenta. Mira la lógica que se va a cumplir. Mira, mira. Mira. Mira lo que se va a cumplir. Quiero que veas esto. Mira, mira, mira. Abre tus ojitos. Mira el dos. Dejas dos espacios, vuelve a estar el dos. Y dejas dos espacios, te cuento. Tiene que estar el dos. ¿Qué? Sí. Sí. Cosa que cinco, tres y dos me darías. O sea, profe, si dejo dos espacios, uno, dos, de nuevo estar el dos. Y así pasa con los otros numeritos. Mira, mira, mira. Mira el cinco, el cinco. Cinco. Mira el cinco, ¿ah? Mira el cinco, mira el cinco. El cinco. Deja dos espacios, uno, dos, el cinco. Deja dos espacios, uno, dos, cinco. ¿Por qué cinco? Porque dejo dos espacios. Deja dos espacios, uno, dos, uno, dos, cinco de nuevo. ¡Hala, profe! Y ahí no queda todo. Lo mismo va a pasar con el tres. Mira, el tres. Deja dos espacios, uno, dos, uno, dos, vuelve a estar el tres. Vuelve a estar el tres. Deja dos espacios, uno, dos, vuelve a estar el tres. Y mira, y se cumple. Cada tres, diez, cada tres, diez, cada tres. Conclusión. El dos dejando dos espacios. Siento. Lo mismo pasa con el sí, deja dos espacios, el sí. Lo mismo pasa con el tres, deja dos espacios, el tres. Siempre se cumple eso. Pregunto, ¿se captó la idea? Hola, ¿se captó? Con usted, problema resuelto. Va, mira, se cumple. Dejo uno, dejo dos. Pregunta, ¿quién tiene que estar acá? Tres. Dejo uno, dejo dos. ¿Quién tiene que estar acá? Tres. Dejo uno, dejo dos. ¿Quién tiene que estar acá? Tres. ¿Sí o no? Y lo mismo pasa con los otros. Si dejo uno y dos, acá tiene que estar el cuatro. Si dejo uno y dos, aquí tiene que estar el cuatro. Por acá igual, si dejo uno y dos, por aquí el cuatro. Y lo mismo con el ocho. Lo mismo con el ocho. Dejo uno y dos. Dejo dos, ¿ah? Ocho. Dejo uno y dejo dos, por aquí el ocho. Dejo uno y dejo dos, por aquí el ocho. Señores, se llenó. Se llenó. ¿Qué me piden? Ya, pues, el B ya lo conozco. El B sería qué? El cuatro. El C, ¿quién sería? Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. El tres. ¿Sí o no? Y el A es el ocho. Se acabó. Problema resuelto. ¿Qué me piden? Me piden el doble de A, que ya sé que es tres, más el B, que sé que es cuatro. ¿A no es ocho? El A. Perdón, perdón, ocho, ¿no? El doble de A, que es ocho, más B, que es cuatro, y más el triple de C, que es tres. ¿Se acabó? Dieciséis, veinte, veintinueve. Ahí es. ¿Qué clave sería? Vete la manera elegante de hacer esa pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Hola. Hola. Siempre que veas estos problemitas, sí, es decir, puede ser dos consecutivos, cuatro consecutivos, le busca la lógica y te sale. ¿Estamos o no, muchachos? ¿Estamos o no, muchachos? Listo. Listo. A ver, vamos ahora en la pregunta nueve. A ver, todos en la nueve. Pregunta nueve. Todos en la nueve. Vamos, todos a la pregunta. Una leídita, tú mismo eres, te doy un tiempito, vamos. Te doy un tiempito, tú puedes, vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Ya mira, mira este problemita, fíjate. Dice, tú no puedes mover el 2, el 6, ni el 14. Ojo, no lo puedes mover. Vamos a sacar un costeiro. Dice que no puedo mover el 2, ni el 6, ni el 14. No lo puedo mover. Muy bien. Me prohíben que lo mueva. No lo mueva, dice Dios mío. ¿Y eso qué significa? Si no lo debes mover, ¿qué hago entonces? ¿Pero qué se tiene que cumplir? Dice, no debes mover ni el 2, ni el 6, ni el 14. Oye, no lo debo mover, el 2, ni el 6, ni el 14. No lo debo mover para nada. Ya, no debo mover. Pero, ¿cuántas otras debes mover como mínimo para lograr que los números de tres filas horizontales, verticales y diagonales sumen lo mismo? Las horizontales suman igual que las verticales y estos suman igual que las diagonales. A ver, a ver ahí, ¿cuánto suma ahí? Aquí esto horizontal suma 30. Esta horizontal también suma 30. Esta horizontal hoy también suma 30. Vamos bien. 30, 30, 30. Vamos bien. Esta vertical también suma 30. Esta vertical también suma 30. No sé qué día, no sé qué cambiar. Y esta también suma 30. Hoy vamos bien. 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. Y esta diagonal creo que la malogra. Porque esta suma 24. Uy, la malogró. Y esta suma 12 se malogró. Hoy todo estaba bien, ¿sí o no? No, todo estaba bien, sino que acá no cumple las diagonales, pero las filas cumplen. Entonces, mira mi habilidad, que es lo que a ti te falta. Mi habilidad. Mi habilidad es mover. De tal manera que la fila siga sumando lo mismo, la columna igual, pero que cambie la diagonal. ¿Qué? ¿Cómo vas a lo? Te enfermo, profe. Mira lo que me estás pidiendo, profe. Que cambie fichas. De tal que la fila siga sumando lo mismo. Y la columna también. Pero que cambie la diagonal. Profe, ¿es posible eso? Sí. Sí es posible. ¿Sabes cómo? Agarrando estos tres, mira. Si tú agarraras a estos tres de acá. Mira, mira, estos tres. Si agarras esos tres y lo mueves para acá, cumple el fenómeno. ¿Qué? ¿Qué? Cumple el fenómeno. ¿Cómo? Sí. Lo muevo para acá, mira. Lo muevo para ahí. Pero no puedo creer que cumple. Sí, cumple. Cumple el fenómeno. Cumple el fenómeno. Cumple el fenómeno. Esto lo has movido. Pero ¿cuál es lo bonito? Sigue sumando treinta. ¿O no? Sigue sumando treinta. Oye, suma treinta. Suma treinta. Y acá este treinta no cambia. Mira, treinta, treinta, treinta. Mira. Y recuerda que todo esto le has movido para acá. O mira, treinta, treinta, treinta. Por acá también treinta. Profe, pero la diagonal, te tengo una buena noticia. Esta diagonal ya suma treinta. Mira. Y esta diagonal suma treinta. Profesora Apotiósico. Profesora Apotiósico. ¿Cómo no te has asimilado aparte de un beso, profe? No te pases. O sea, porque ¿cuántas fichas hemos movido? Claramente, solamente he movido tres. Moviendo tres, ocurre eso. Y el dos, catorce, seis, se ha mantenido. Jóvenes, ¿estamos de acuerdo? Comenta. Hola. ¿Estás ahí? Habla. O calla para siempre. ¿Todo bien? Y a este es lo que se le llama cuadrado mágico, bueno. Llevamos en la otra semana. Cuadrado mágico, que haremos la próxima semana. ¿Todo bien, jovencitos? Hola. ¿Estás ahí? Listo. Muy bien. ¿Todo bien, profe? Todo bueno. Muy bien. Muy bien. Siguiente. Vamos a hacer ahora. Me movió el cerebro. Vamos a hacer ahora. Preguntas como, por ejemplo, como a la doce. Mira. Mira. Quiero verte. Preguntas como a la doce. Prepárate. Prepárate. Fíjate la pregunta doce. Y a la doce es más que todo algo sencillo. Y espero que estés atento. Listo. Ahí vamos. Todos con la doce. Todos con la doce, por favor. No. Listo. La doce. Listo. 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 Gracias. 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 Listo. Mira. Estas tres tores de la figura de cada bloque, rectángulos simples, vale la suma de los dos sobre los cuales se apoya. Listo. Completa los números que faltan. Y ahí de como respuesta el menor con el mayor que falta. Ya. Mira, vamos a agarrar el primero. Se tiene que cumplir que los dos de abajo tienen que sumar lo que está arriba. Eso se tiene que cumplir. Los dos de abajo tienen que sumar lo que dice arriba. Entonces este primer problemita no está complejo. A ver. Diecisiete con qué número me da cincuenta y tres. Con treinta y seis. Diecisiete más treinta y seis. Cincuenta y tres. Acá. Treinta y seis más veinticinco. Sesenta y uno. Y sesenta y uno más cincuenta y tres. Ciento catorce. Ya está. Ya tenemos hasta ahí el primero completadito. Ya lo completé. Mira. Al toque nomás. Dónde estaba el secreto de saber que él es treinta y seis. Sabiendo que él es treinta y seis se construye. Ya. Ya llené el cuadrado, el primero. Ahora voy a intentar llenar el segundo. Pero el segundo está un poquito complejo, ¿no? Está un poquito complejo. Habría que ver el segundo. Atentos ahora en el segundo. Ya está un poquito más complejo. Un poquito más complejo. Porque no conocemos el de acá ni el de acá. Entonces mira lo que hago. ¿Qué te parece si yo digo que acaba A? Si acaba A. Acá tendría que ir veintitrés. Más A. Tendría que ir veintitrés. Más A. ¿Sí o no? Y aquí tendría que ir veinticinco. Más A. ¿Correcto? Ya pues. Y veintitrés más A. Con veinticinco más A me tiene que dar ciento ocho. Ajá. Claro. Entonces. Di acá. Veintitrés. Más A. Más veinticinco. Más A. Nos tiene que dar ciento ocho. Y ahí sale A obviamente. ¿No? Veintitrés más veinticinco. Cuarenta y ocho. Más el doble de A. Me debe dar ciento ocho. Y aquí voy a sacar pues una ecuación básica. ¿Cuánto sale A operando? ¿Quién me dice? Muy bien Renzo. Treinta. Treinta. Muy bien. ¿Correcto? Ok. A valdría treinta. Y si A vale treinta. Ya puedo completar. Bueno. Si A vale treinta. Ya puedo completar. Ya puedo completar. ¿No? Al toque puedo completar. Si A vale treinta. En vez de A vale treinta. Ya sé que acaba treinta. ¿No? Si estoy acá. Veintitrés más treinta. Cincuenta y tres. Acá sería cincuenta y cinco. Y efectivamente ocho. ¿Listo? Muy bien. Y ya está. Y lo mismo hago para él. Bueno. Lo mismo para él. ¿No? Lo mismo para él. Y lo mismo para él. Ahí está. Listo. Fíjate acá. Oye mira. Como este dice. Y no dudes que este seis. Este sería seis. Die más seis. Dieciséis. Alguien voy a poner N. Entonces acá sería veinte más N. Vendría por acá. Vendría por acá. Mira acá. Veinte más N. Acá sería diez más N. Sería diez más N. No. Y acá vendría a ser. Veinte más N. Veinte más N. Veinte más N. Veinte acá. Sería treinta más dos N. Treinta más dos N. Treinta más dos N. Ahí está. Ya. Se calman por favor. Están en la casa. ¿Dónde están? Hola. ¿Estamos acá? Ya. Ahora voy por acá. Acá sería la suma veintiséis más N. Veintiséis más N. Senate. Dice. Ya está. ¿Listo? Y la suma de ambos. Me tiene que dar ochenta y nueve. Ya ves treinta más dos N. Treinta más dos N. más 26 más n ese me tiene que dar 89 ¿quién me dice cuánto vale n? 11 muy bien 11 claro porque sería ahora tienes 56 que vas a restar ¿no? 56 que vas a restar sería 33 n vale 11 y si n vale 11 ya tienes todo si n vale 11 ya tienes todo reemplazas aquí y nada más como n ya vale 11 entonces acá vas a poner 11 que vale n y acá 6 que ya sabemos 31 21 52 y acá 37 ya está ¿qué me pide? la suma del menor número ¿quién es el menor de todos los números que he usado? acá tengo 114 es 61 por acá 53 55 30 creo que el 6 ¿no? el 6 es el menor número él es el el menor él es el menor número que he usado te piden el menor con el mayor ¿y cuál es el mayor? y cuál es el mayor número que he usado cuál es el mayor acá hay 6 11 21 31 37 52 114 114 114 es el mayor es el mayor ya tengo el mayor ya tengo el menor ¿qué me están pidiendo? la suma ¿no? del mayor con el menor la suma del mayor con el menor por lo tanto 114 más 6 ¿cuánto suma? 120 ¿qué clave sería? la de ¿está claro? hola sí profesor ¿todo claro? sí profesor todo bien listo siguiente vamos con la 13 ay 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 quiero verte fíjate la 13 fíjate la 13 es una distribución donde simplemente tienes que encontrar la secuencia nada más la secuencia ¿listo? ahora vamos a ver qué secuencia qué relación encontramos ¿habrá o no relación? creo que sí hay ¿no? tiene que haber relación a ver ¿cuál sería la relación? hay que encontrar la relación para poderla aplicar mira a ver te dan 0 y 7 y te piden hallar X 5 y 2 te da 32 3 con 4 te da 64 1 con 6 te da 6 menos 1 con 8 te da 0,125 ¿sabes cuál es la relación? recontra fácil mira que este 32 ¿sabes de dónde viene? de 2 a la quinta y justo es este 2 a este 5 ¿cuánto es 2 a la quinta? 32 ¿te das cuenta que el 64 cumple lo mismo? claro 4 al cubo 64 justo te das 64 el 6 de acá sería ¿qué cosa? 6 a la 1 justo este 6 cumple cumple en todo y si tú agarras acá también te cumple agarras el 8 a la menos 1 y justamente 8 a la menos 1 es un octavo que justamente es 0,125 por lo tanto el valor de x ¿a qué será igual? a 0 a la 7 simplemente 0 a la 7 ¿y cuánto es eso? 0 ¿qué clave sería? la D pregunto ¿se captó? hola 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 ¿todo bien? listo listo vamos a hacer uno más donde hay un error en el tipeo hay un error en el tipeo ya lo voy a poner tal cual pero todo el error mira error de tipeo acá esta pregunta tiene un error de tipeo el problema está bien como si acaso solo el tipeo preparado ¿sabes qué deben pedir? no deben pedir eso deben pedir la suma de cifras deben pedir A y A y la suma de cifras debe decir la suma de cifras de x ¿ya? A y la suma de cifras de x ¿ya? A y la suma de cifras ¿ya? pero ve intentándolo ¿ya? la suma de cifras de x y esa es la pregunta listo ¿qué tenemos que hacer? parecido al anterior parecido al anterior parecido mira parecido al anterior ¿ya? preparame ¿qué hago? se supone que como yo busco x busco x algo le tengo que hacer estos para que me de x pero ese algo lo voy a tener que encontrar acá ¿qué le hago a él y a él para que me de 36? ¿qué le hago a él y a él para que me de 9? ¿qué le hago a él y a él para que me de 16? es la gran pregunta ¿cierto? ¿y saben cuál es la relación muchachos? la relación es la siguiente al 8 y al 12 lo sumas ¿cuánto te da? 20 sumas el 8 y el 12 20 y a ese 20 que te ha salido lo divides entre 5 ¿cuánto te da? 4 y si a eso le elevas al cuadrado y ya tienes el 16 wow o sea profe ¿qué diablos has hecho? he sumado la base entre 5 y lo he elevado al cuadrado para que me de el 16 profe ¿se supone que eso debe cumplir acaso? claro acá tiene que cumplir eso hoy acá tiene que cumplir ya ¿qué tengo que sumar? la base la base tendría que sumar menos 3 con 18 pregunta ¿cuánto es menos 3 más 18? ¿quién me dice? 15 si o no y 15 entre 5 3 al cuadrado 9 el 5 es una constante que por ahí aparece para que obviamente te dé el valor no puede ser entre 3 entre 2 es una constante que yo estoy poniendo para generar eso pero ¿por qué no es entre 3? porque no sale porque no es entre 4 él no sale tiene que ser tiene que ser entre 5 tiene que ser tiene que ser entre 5 tiene que ser entre 5 entre 5 al cuadrado y entre 5 al cuadrado lo mismo va a ocurrir acá ¿sí? lo mismo ocurre acá mira tendría que sumar las bases tendría que sumar las bases que sería 16 y va a cumplir mira pues son varios 16 más 14 ¿cuánto es? ¿cuánto es 16 más 14? 16 más 14 me da 30 y entre 5 6 al cuadrado 36 también cumple cumplen los 3 mira esa constante 5 cumple en la primera en la segunda y en la tercera por lo tanto tiene que cumplir la 4 tiene que cumplir aquí necesariamente tiene que cumplir entonces aquí tengo que sumar las bases y así la misma lógica ¿quiénes son las bases? el 2 sumado con el menos 30 pero ¿cuánto es 2 más menos 32? ¿qué me dice? ¿cuánto es 2 más menos 32? ¿sale o no menos 30? menos 32 sale menos 3 entre 5 menos 6 ¿o no? esto sale menos 30 entre 5 6 al cuadrado 36 justo te da o sea el de acá sería 36 ahí está 2 menos 32 30 entre 5 6 al cuadrado 36 ¿correcto? ¿pero qué me piden? la suma de las cifras de X 3 más 6 ¿cuánto sería? 9 clave cachín creo que el día de hoy ha sido una clase creo que el día de hoy ha sido una clase donde se ha aplicado tu habilidad tu conocimiento y la experiencia ¿está bien chicos? bueno muchachos cuídense bendiciones buenas tardes bye bye nos estamos viendo chao se les quiere bendiciones bye bye cuídate nos vemos Dios mediante la próxima semana chao ahí te envío con la Miss el PPT de la clase ¿sí? chao chao bendiciones buenas tardes chao 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 Gracias por ver el video